Zumba está diseñado para trabajar con cualquier tipo de público, se trabaja el entrenamiento funcional por medio de ritmos latinos, ritmos como la cumbia, la salsa, el reggaetón, la danza árabe, el country, el fox, el rock and roll, todo eso lo hacemos hacia que la persona trabaje su cuerpo, se desestrese, trabaje su coordinación, trabaje su sistema cardiovascular, trabaje sus piernas, su abdomen, por medio de la música. Bueno, la clase de Zumba se diseña empezando para que se hace un precalentamiento, con unos picos altos y bajos, donde el cuerpo empieza a quemar calorías después de cierto tiempo de estar haciendo la clase, ahí es cuando empieza la gente a quemar sus calorías, en una clase de Zumba alcanzamos a quemar más o menos mil calorías, dependiendo la intensidad con la que la persona haga los movimientos, hacemos movimientos de elevaciones de rodilla para trabajar abdomen bajo, movimientos de hombros para trabajar también manguito rotador y hombros para personas que tengan lesiones, también está indicado, o sea no hay ningún problema para que practiquen Zumba, también para los chicos es muy buena también porque se distraen, trabajan su memoria, su coordinación. Escogí Zumba porque es un deporte que se practica bailando y en él aprendes a bailar salsa, zumba, merengue, bachata, te enseñan de todos los ritmos y aprendes a tener un estado físico excelente. Me ha enseñado mucho coordinación, se desestresa a uno, aquí la pasa muy bien porque la gente es muy agradable, es como una familia y pues ahí Zumba ton, hay una cantidad de actividades bien interesantes y es muy chévere estar acá en esta academia practicando esta actividad que es muy entretenida. Y la música está enseñada para que toda clase de público pueda asistir a esas clases, o sea no tienen mucha complejidad, son más o menos cuatro pasos básicos y lo que importa es que la gente se divierta un rato y trabaje su cuerpo y mantenga la energía siempre y salga con una buena actitud para sus casas. Aprender a bailar un poco porque era muy tieso, entonces aquí el profe le enseña a uno paso a paso los pasos y se va soltando y ya después de seis meses, créanme que he mejorado mucho en la parte de rítmica y en baile y soltarse uno y pues por ejercicio. Desde que estoy practicando Zumba efectivamente uno está más activo, te da con más energía para la semana, aquí en la academia se practica lunes, miércoles y viernes y con esas horitas tienes para estar toda la semana súper enérica.